El presidente de Estados Unidos sigue empeñado en su idea de abrir las escuelas del país en plena pandemia, sin tener garantizadas unas medidas de seguridad básicas. Ni siquiera ha planteado un plan específico para ello. Tan solo se ha limitado a decir que la ciencia no debe interponerse en este asunto. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, ha reiterado que el presidente estadounidense Donald Trump aboga por la reapertura completa de los centros educativos en el marco de la pandemia del coronavirus y ha afirmado que la ciencia no debe interponerse en esta decisión. La administración Trump y el propio mandatario llevan días insistiendo en que los centros educativos de Estados Unidos deben reabrir en otoño, un asunto que se ha convertido en uno de los más sensibles en el país, mientras busca retomar la normalidad durante la pandemia del coronavirus.